Entre el 20 y el 30 de abril es la fecha que planteó la expresidenta, lo hizo en tres tribunales orales, uno que tiene fecha de inicio de un juicio en fraude a la hora pública el 21 de mayo, y ante el juez Claudio Bonadio. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, los tribunales le están concediendo a sus respectivos fiscales que opinen ante la posibilidad de viajar o no. Ella tiene prohibición de salida del país, por eso este pedido de autorización. Así que primero van a dictaminar los fiscales, esto va a suceder entre hoy y tal vez mañana seguramente, y luego de contar con la opinión y los dictámenes de cada fiscal, los tribunales van a estar resolviendo si autorizan o no a viajar a Cristina. Para poder hacerlo tiene que haber una opinión unánime, si ya sea el juzgado o alguno de los tribunales se opone, ella no va a poder viajar a Cuba tal cual lo está pidiendo para ir a ver a su hija Flores. Bueno, hay que ver qué, si amplían los letrados de Cristina Kirchner, los motivos. Esa famosa historia clínica de Florencia Kirchner se amplió porque al principio habían enviado un parte médico. Es más, decía resumen de historia clínica, no era de historia clínica. ¿Cuál es la afección de Florencia Kirchner que le impide viajar acá a la República Argentina? Bueno, ella ahora a través de los abogados ha presentado una ampliación de esta historia clínica, detallando, y esto va a ser trasladado para tener una opinión de expertos del cuerpo médico forense, seguramente esto puede que suceda en el día de hoy, y una vez que tengan la opinión de los médicos, los jueces van a resolver, sobre todo el tribunal 5 que tiene la causa a los sauces, que tiene que decir si le das autorización para permanecer hasta que le den el alta médico, o le fija una fecha determinada. Otro tribunal ya dijo que el 15 de abril debe volver, es el que llega ante el caso a los sauces. Claro, claro, lo que hablamos. Pero, obviamente, lo que habíamos hablado, pero obviamente esto puede estar sujeto a algún tipo de prórroga. Lo que están tratando de hacer los jueces es entender y ver si este diagnóstico que tiene la hija de la exmandataria sí o sí debe ser tratado en Cuba y no se debe interrumpir, y sobre todo teniendo en cuenta que es un tratamiento de ambulatorio, es decir, no es que ya esté internada en alguna institución, sino que concurre cada cierta frecuencia. Claro, así que...